El Domingo Gaudete Los lectores nos invitan a llenarnos de alegría por la salvación que Dios nos trae. Por eso hoy en ese tiempo de Adviento decimos, Ven Señor Jesús y sálvanos. Y nos hacen una gran reflexión sobre la presencia de Dios en nosotros y en nuestro mundo. El profeta Isaías nos presenta una situación de desesperanza y de desencanto que vive el pueblo de Israel. El profeta invita al pueblo a poner la mirada en Dios y a ver cómo hay razones para la esperanza, porque Dios mismo intervendrá a favor de su pueblo. Y en medio de las dificultades y en medio de las tinieblas que envuelven nuestra vida y la vida del mundo, también el profeta Isaías nos invita hoy a nosotros a la alegría, a dejar de lado nuestros miedos y a llenar nuestra alma de paz. El Evangelio de hoy también de Mateo nos presenta a Juan Bautista, encarcelado por Herodes por ser fiel al mensaje de Dios, Cuando el hombre, para superar sus angustias, sus preocupaciones, ve que no puede hacerlo por sí mismo, busca a alguien que lo ayude a liberarse de sus problemas. Necesita de alguien que sea capaz de resolver lo que él no puede. En esa situación de impotencia del hombre busca uno a varios salvadores, en ellos pone sus esperanzas, sus ilusiones. Esos salvadores se presentan como la solución definitiva a nuestros problemas. Nuestros falsos y pequeños salvadores actuales no pueden salvar al hombre. Podrán quizás resolver algún problema, pero son incapaces de salvar al hombre. Solo Jesús nos puede salvar. Prepáramonos, pues, para recibir en la Navidad ya cercana al único que nos salva y que nos llena de alegría, al único que puede romper todas nuestras ataduras que nos impiden realizarnos como auténticas personas, Cristo Jesús. Y el Mesías volverá, y debemos ya estar preparados. La mejor preparación es dejarnos sanar por Jesús, que ya vino hace dos mil años, que continúa estando presente en cada uno de nosotros, haciendo milagros con su gracia. En este tercer domingo de Adviento, cada uno de nosotros nos preparamos interiormente para la llegada del Señor en la próxima Navidad. Roguemosle al Señor que nos dé la virtud de la paciencia para que sepamos luchar con perseverancia contra nuestros defectos y que nos volvamos más comprensivos y pacientes con los demás. Amén. Amén.